El premio a los nuevos pastores en esta edición recae en Gabriel Centeno Merino, un joven que decidió continuar con el negocio de sus padres y que dedica su vida a lo que ha visto desde pequeño, cuidar a las ovejas. Y no, pues nada, hasta para tarde otra vez, el mismo oficio otra vez, a repetir. Un negocio situado en San Agustín del Pozo, la comarca de Zamora, por el que Gabriel ha apostado como medio de vida. Y que, como él nos comentaba, también supone que se quede en el pueblo como el resto de jóvenes que deciden desarrollar estas actividades. Un premio que, a través de Gabriel, premia la continuidad de un oficio tradicional y que, en gran medida, frena uno de los grandes problemas, que es la despoblación rural. Pero que, al final, la gente se va marchando de los pueblos todas. Porque no, gente nueva no entra, por miedo, no entra la gente. Porque se están dejando a los grandes, venga más, venga más. Y en vez de haber más jóvenes, es el revés. Más extranjeros, para esa gente que trabaje. Más extranjeros, para esa gente que trabaje.